Horas de angustia que abrieron paso a la tragedia. Tres personas han muerto tras un desprendimiento en una mina de potasa en Suria, localidad de la provincia de Barcelona. Un geólogo y dos estudiantes quedaron sepultados a más de 900 metros de profundidad cuando realizaban un trabajo rutinario. Los equipos de rescate recuperaron los cuerpos horas después del accidente en un operativo difícil debido a la inestabilidad de la zona. Malauradament, avui hem de confirmar la mort de tres joves mentre estàvem fent tasques a la mina. I, per tant, en aquest sentit, el primer que volem traslladar és el condol a les seves famílies. Es tracta de tres joves al voltant de la quarantena. Volem traslladar el condol a les seves famílies i també a tots els companys treballadors de l'empresa. El gobierno regional de Cataluña ha abierto una investigación para aclarar las causas del accidente. La mina había sido inspeccionada recientemente y no se registró ninguna irregularidad. Sin embargo, no es la primera vez que sufre un accidente. En 2013, dos trabajadores murieron en otro derrumbe. Fuentes sindicales aseguraron que las medidas de seguridad en la mina no son las más adecuadas. Fuentes sindicales